Música 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 Ciudadanos de los comités de las diferentes colonias, barrios, comunidades así mismo el personal que forma parte de Capazni, nuestros compañeros, regidores y regidoras, síndicos quiero darles las gracias por acompañarnos en esta mañana en virtud de que vamos a contar con un equipo más que va a permitir dar un buen servicio a la ciudadanía en el sistema del drenaje ya que continuamente hemos tenido problemas en los que se requiere este equipo, este camión Bactor y que pues todo el tiempo estábamos rentando, estábamos pagando un recurso y que no siempre estaba disponible hoy con el trabajo de este gran equipo de Capazni, del profesor Francisco, de Chava y de todos sus colaboradores creo que estamos dando un paso muy importante para solucionar los diferentes problemas que tenemos en este aspecto, en este punto del drenaje con esto vamos incluso no solamente a dar el servicio a nuestras comunidades y a nuestras colonias sino que también vamos a tener la posibilidad de dar este servicio a otros municipios, por supuesto con el costo correspondiente esta máquina no puede estar parada ahí mucho tiempo tampoco, ¿por qué? porque tuvo un alto costo el costo, el recurso es con recursos propios de la comisión por lo tanto vamos a darle un fuerte aplauso a este equipo también que seguro están trabajando fuerte y están trabajando bien pero sobre todo la honestidad con la que se debe de trabajar en este espacio, en este espacio de Capazni ha servido también para donde filtrarse los recursos y que tradicionalmente ahí es donde se ha escapado muchísimo dinero en el municipio de Ixmitilpa tenemos incluso hasta demandas ahí, que por eso ha sido la causa, una de las causas por la que ha habido personas que han protestado en contra de esta administración porque no les ha parecido esta actitud que tenemos de denunciar donde las cosas están mal sin embargo hoy que se trabaja de manera honesta, de manera transparente vemos los resultados, que el recurso en lugar de que se vaya a los bolsillos de los funcionarios lleguen entonces en forma de una máquina que viene a dar el servicio a toda la ciudadanía muchas gracias a todos, muchas gracias a los compañeros que forman el equipo de Capazni que también están haciendo un gran trabajo por lo tanto yo quiero también que le demos gracias también a la confianza que ha tenido el equipo de la Junta de Gobierno que forman parte varios compañeros del mismo ayuntamiento como también de la CEA, como también de la CONAGUA y que en este momento se están viendo los resultados muchas felicidades profesor, a todo tu equipo y a todo el ayuntamiento de Ixiquilpan pero sobre todo a los vecinos, a los delegados, a los comités de las diferentes colonias muchas gracias de manera muy breve y si lo quiero hacer quiero agradecer al presidente municipal la confianza que depositó en Capazni a todo este equipo él preside también la Junta de Gobierno él es el presidente de la Junta de Gobierno y nos ha dado la oportunidad de trabajar sin ningún menoscabo es decir, no ha habido interferencia de presidencia municipal para bloquear nuestro trabajo señor presidente, quiero agradecerle esto quiero agradecerle la confianza que depositó no en el titular sino en todo este equipo y con el compromiso de seguir creciendo tenemos ya proyectos que pronto lo haremos conocer en la Junta de Gobierno en donde Capazni tendrá que seguir creciendo el equipo propio no es posible que sigamos rentando si existen los recursos y cuando se aplican bien eso es parte de los resultados llevamos ocho meses al frente del organismo hemos empezado a hacer algunas innovaciones creo que ustedes ya están enterados cuáles son de esas yo no quisiera repetirlas continuamente pero por lo pronto la mayor parte de los usuarios ya pueden pagar en todas las tiendas estamos cambiando los brocales de concreto por brocales ya de fierro y algunas otras cosas que hemos hecho tenemos equipo tenemos equipo de bombeo estamos preparados para cualquier contingente quiero decirles que en el municipio de Isingipan hay agua para el doble de la población que nosotros tenemos es cosa de saber administrar pero también aclarar que la injerencia de Capazni no es tan amplia como todo el mundo cree únicamente operamos en la zona urbana y este es el compromiso que hemos adquirido de seguirles dando el mejor servicio a toda la ciudadanía de Isingipan muchas gracias señor presidente no quiero que se tome una botella 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 y de alguna u otra manera nos las hay solucionado ahorita con este carro yo creo que va a ser más fácil y este ¿qué les puedo decir ya? ustedes y ellos todos felicidades gracias gracias quiero hacer el esfuerzo que hace el presidente municipal el maestro de ciencias Cipriano Chávez Pedraza y bueno parte de los compromisos creo que hoy se cumplen cuando vemos físicamente y de forma tangible instrumentos y herramientas para poder resolver las necesidades de la sociedad en ese sentido yo creo que todos estamos contentos y felices la única recomendación es que se use con el fin social que realmente se maneje de la mejor forma técnicamente para que esta máquina pues su periodo de vida sea útil y sea largo y al servicio de la ciudadanía de Ixmiquilpan enhorabuena y muchas felicidades a todos compañeros por ahí hemos escuchado los comentarios pero ya vemos que si se va a cambiar Ixmiquilpan son acciones que cambia Ixmiquilpan y ya estamos viendo es lo que quiero comentarle a todos los compañeros que no están de acuerdo pero estamos viendo los hechos y estamos viendo las acciones que cambia Ixmiquilpan tanto señor presidente como los señores regidores así como el director de Ixmiquilpan los felicito por las acciones y obras que están haciendo para Ixmiquilpan aquí no es cuestión de partidos primero es la gente y la ciudad muchas gracias a todos regidores señor director señor presidente por habernos hecho esta invitación y hacer posible estas acciones para el bien del municipio de Ixmiquilpan gracias por la invitación de Ixmiquilpan